La cajita con las cenizas de María Cochachín, quien por 25 años limpió las oficinas del Ministerio de Economía de Perú, están junto a una ventana sobre una mesa al lado de velas y retratos. Su hija, Joselín García, enciende las velas cada noche y duda si estuvo bien que su madre haya sido cremada cuando su deseo en vida fue ser enterrada en un cajón de color blanco. Pero eso no ocurrió y tras morir el 5 de junio a causa del nuevo coronavirus fue incinerada. Como la señora Cochachín, más de 4.000 peruanos, el 20% de los fallecidos a causa de la pandemia han sido cremados en Perú. Las funerarias dedicadas a las cremaciones recorren las calles de la ciudad entregando cenizas o lo hacen en la puerta de los crematorios. Así recibió Yanina Soto las cenizas de su madre, Luz Ángeles. A veces cuesta más que una cremación el costo de enterrarlos y a veces te mandan pues... Y no sabemos si que después a veces por hacer negocios, porque ya los cementerios también están colapsando, puede ser que saquen al familiar y yo voy a verlo y de repente no sé si es mi familiar el que está ahí. El acto de entrega es simple. Un empleado funerario baja del auto con el que se transporte y entrega la cajita de cenizas de poco más de un kilo a los familiares. Reparte en promedio 20 cajitas por día y los familiares en sus casas velan por sus seres queridos. También lo tienen mamá en su sala y todo en su cuadro, todos los días le hablan, le conversan. Van a visitar, tú abres la puerta y lo ves ahí. Con más de 27.000 muertes entre 567.000 casos de COVID-19, Perú tiene el segundo índice de mortalidad más elevado del mundo cuando la base es por 100.000 habitantes. Un índice que es solo superado por Bélgica de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Anne-Marie García, Associated Press.